Después de más de 30 años al frente de la Unión de Consumidores de España en Albacete, José María Roncero dice adiós a la organización. La Asamblea, que se reunía en la tarde de este viernes, ha decidido que la nueva presidenta sea Nieves Roncero, a la que acompañará Teresa Martínez como secretaria general. Pionero en el asociacionismo de consumo, José María Roncero ha estado siempre comprometido socialmente en la defensa de los derechos de los consumidores. En el año 1984 creó la Unión de Consumidores El Molino, convirtiéndose en un referente a nivel regional y nacional. José María Roncero dice adiós a la Unión de Consumidores de Albacete, satisfecho por dejar una asociación estable, con la garantía de futuro y continuación de la organización. Creo que me voy con una satisfacción tremenda de que se queda una asociación totalmente estable, con implantación perfectamente saneada en todos los sentidos, con una base social importante de socios y con la garantía de que se van a quedar al frente personas que llevan prácticamente casi el mismo tiempo que yo conmigo. Entonces, quiero decir que conocen la organización, la han vivido tanto como yo y por tanto está garantizado el futuro y la continuación de la organización. Aún así señala que todavía queda mucho por hacer en materia de derechos de los consumidores. Hemos retrocedido en derechos, las comisiones de participación están sin funcionar, las asociaciones han desaparecido casi la totalidad por falta de apoyo y de respaldo y es otra satisfacción que tenemos, que cuando todas han desaparecido, pues la UC de Albacete es la única que se mantiene con fuerza y con una estabilidad tremenda. Entonces, también, y a pesar de la falta de apoyo de las administraciones, pues aquí está la UC con un balance de gestión envidiable ahora mismo. Nieves Ronceros será quien a partir de hoy presida la Unión de Consumidores de España en Albacete, que junto a la Secretaria General, Teresa Martínez, la Junta Directiva y el apoyo de los socios seguirán en la misma línea de trabajo que se viene desarrollando en la organización, marcándose como retos concienciar a la sociedad en materia de reciclaje y medio ambiente. Llevamos trabajando con él muchos años y conocemos cómo funciona y va a ser un poco pues continuar con el trabajo que se venía haciendo y pues nada, intentar que la asociación siga adelante y siga creciendo en número de socios y en apoyos institucionales. Nos tendremos que juntar con la Junta Directiva que salga de hoy de la Asamblea y empezar a iniciar proyectos, lo que decidamos conjuntamente, claro. ¿Queda mucho por hacer en materia de derechos de los consumos? Queda muchísimo. Temas de medio ambiente, temas de consumo, de sanidad, muchos temas. ¡Gracias! ¡Gracias!